¿Qué lío se hizo con eso? ¿Ves que se hace escándalo con todo? Pero tiene todo el derecho a decirlo. Pero aparte, mira, realmente, primero me sorprendió porque, explícame por qué... ¿Están al tanto de esto? Sí, todo el mundo. Yo a veces se lo cuento a la gente como si no supiera y me dicen, sí, sí, todos sabemos. ¿Ves que la gente está intolerante? Bueno, hay un nivel de susceptibilidad muy grande. Primero creo que esta cosa de sacar de contexto ya es un horror. ¿Quién te contestó? Feynman, ¿no? Eduardo Feynman. Sí, me lo contaron, no lo quise ni ver, por supuesto. No, yo lo que estaba, en realidad lo que estaba diciendo es que en mi trabajo hay momentos que son, bueno, donde hay trabajo y donde uno gana más o menos bien. Y momentos en los que no, en los que no hay trabajo y uno tiene que esperar y tiene que ahorrar para poder subsistir en esos momentos. Vos estás con tu hija, crías a tu hija, ¿no? Yo crío a mi hija, sí, por supuesto. ¿Y Furriel te pasa algo? ¿Te pasa...? ¿Qué pregunta? ¿Te quiero? Por ley, por ley, tienes que pasarte. Sí, por supuesto. Es legal eso. Mirá, con Furriel tenemos una relación excelente. Sí, sí. Estuvo el otro día adorable persona, adorable. Sí, nos queremos mucho, él es una persona, sí, es muy buena persona y estamos felices. ¿Te acordás cuando estaban de novios que vinieron al programa? Y yo les dije, ¿te acordás hace años de esto? Yo les pregunté, ¿se van a casar? Y se pusieron tan nerviosos los dos. Había otra pareja, ¿quiénes eran? ¿Me Charri Duplano? Y Charri Duplano puede ser. Sí, porque puede ser por Montecristo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, podía ser. Y se pusieron nerviosísimos los dos. Al final se casaron. No, no, ¿nos casamos? Ah, nunca te casaste. No, no, no. Yo pienso casarme. No se usa más. No, ya está. ¿Está fuera de moda? A esta edad. Bueno, yo me casé.